Bienvenidos, hoy estamos con Santiago Stolasa, actual técnico de Racing y uno de los hielos más importantes en la historia de Moana del Club Nacional de Fútbol. Vasco, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Vasco, hablemos un poco de la Copa América que se está jugando ahora. A la luna del 6-1 que Argentina le hizo hace pocas horas a Paraguay, ¿vos pensás que el planteamiento táctico de Tabárez en la Copa y contra Argentina fue el correcto? Sí, siento que fue un planteamiento acertado, en donde se supo controlar a jugadores tan importantes jugando desde el medio de la cancha para adelante de Argentina, él se los controló, se los pudo quitar sus habilidades y bueno, en algún momento, dado que el resultado estaba abajo, el equipo se lo llevó por delante a Argentina y creo que se podía haber logrado el empate. Y esta especie de debate popular, digamos, que hay entre los que critican a Tabárez por su estilo conservador y los que dicen, no, este es el estilo histórico que a Uruguay le ha dado resultado, ¿es legítimo o es producto de que, como nos fue mal en esta Copa, bueno, sale a la luz? Sí, nosotros, los uruguayos somos muy exitistas, ¿no? Cuando se gana es una cosa y cuando se pide a la luz, se trata de destruir. En mi opinión, ya te digo, desde mi punto de vista, creo que se viene haciendo un proceso muy importante, en donde Uruguay, desde que yo me conozco, los resultados que ha tenido, principalmente internacionales, ¿no?, ha sido en base a esta forma que tiene esta selección, en donde se trata de controlar a los rivales las virtudes que tienen y bueno, lógicamente que después de tratar de ir al arco a rival, nosotros tenemos, nosotros en este caso Uruguay, el gran problema de que nos falta el jugador más importante. Yo diría que dos, pero el pelado Cáceres en la parte defensiva y Suárez en la parte defensiva, que para nosotros son jugadores que, a pesar de que hay otros que le ponen cierta forma de jugar que no es igual a las del Suárez o a las del pelado, tratan de hacer la función, pero estos son jugadores clase A que andan muy bien y que le han rendido muchísimo a la selección. Entonces, indudablemente, puede ser que ahora los resultados no se han dado como nosotros pensábamos o nosotros queríamos, pero hay un recambio muy importante en esta selección, en donde yo, si me pongo a pensar rápidamente, no está Lugano, no está Scotti, no está Vitorino, no está Ceba Gugliel, no está Diego Pérez, no está Diego Fogliel, no está Diego Fogliel, no está Lopo Obreu, creo que hay ahí como por dos, siete, ocho jugadores. Sí, sí, bueno, Fogliel, fundamental en la última Copa América, por ejemplo. Y también, agregable a lo que te decía anteriormente, Cáceres y Suárez, creo que hay ocho o diez jugadores de altísimo nivel, que eran muy importantes dentro de la cancha y fuera de la cancha, que, bueno, que en este caso el técnico tuvo que buscar como recambio. Y yo siento que la actuación de los jóvenes ha sido muy buena, para mí muy prometedora. Hay que esperarlo, porque lógicamente hay jugadores, como el caso Paraguay, que tienen jugadores de muchísimo nivel, pero con muchísima experiencia. Argentina también tiene jugadores con muchísimo nivel y con muchísima experiencia. Si nos ponemos a fijar en los partidos internacionales que tienen cada selección, probablemente ahí nosotros estemos perdiendo. Pero bueno, era lógico que había que afrontar esta situación de cualquier manera, porque en definitiva lo más importante ahora es la clasificación mundial. Ahora, antes de que empezara la entrevista, estábamos hablando fuera de cámaras, de que vos conocés a Tavares desde que jugás en tercera en Bellavista, o sea, hace 33 años. ¿Cómo lo describirías humana y profesionalmente? Bueno, sigues siendo la misma persona. Han pasado dos años y él tiene la misma forma de ser, la misma forma de dialogar con cualquier persona que se le acerque. Eso me ha llamado muchísimo la atención con una experiencia y una sapiencia que le ha dado los años, realmente muy positiva para nosotros, para todo el fútbol uruguayo. Y siento que sigue siendo el mismo profesional. Recuerdo que en esa época, en los comienzos de él, llevaba sus libretas de apuntes, prestaba mucha atención en el juego, y bueno, y ahora sí, igual, ¿no? Tal vez, lógicamente, ayudaba mucho más por lo que es la tecnología, porque ahora podés estudiar los rivales, podés ver, tener información de cualquier jugador al instante, y eso, en esa época, que hace unos cuantos años, no lo tenía, pero sigue siendo un profesional y, como te decía, entre un momento, resaltaron el trato que tiene con las personas que se acercan a él. Vasco, más allá de la Copa América, ¿qué tiene que tener para vos un buen capitán? Bueno, hay muchísimas cosas que encierran el capitanato, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de compartir con algunos jugadores, siendo capitanes en algunos equipos, en equipos chicos, en equipos grandes, en la selección. Si a mí me dejan una persona en la que yo me gustaba guiarme o fijarme, era Nubo de León, porque lo pude vivir desde adentro, cómo se desenvolvía dentro de la cancha y fuera de la cancha. En ese sentido, resalto cómo lo manejaba a él, fijándose en todos los jugadores, en la parte de afuera, dentro de la cancha, guiando al plantel, con su experiencia y cómo veía el fútbol. Para nosotros eso era muy bueno, porque nos daba una tranquilidad que había un líder ahí que nos guiaba. ¿Y cómo recordás a aquel equipo campeón de América y del mundo? Bueno, Nacional del 88 era un equipo muy humilde, muy pero muy humilde, con unas ganas enormes, que se fue formando el equipo a través de diferentes empeonadores. Yo recuerdo desde que yo llegué, que fue con el Cata Roque, después pasó el profe de León, pasó Sergio Macarián, hasta la llegada de Fleita, donde se fue formando un plantel en donde casi todos éramos jugadores de equipos chicos. Por tal, algunos nombres, Cere, Danubio, Revere de Villavista, Lazarte, que venía, creo que era de Rondista, Morán, que venía de Cerro, el Bocha Carrazio, que venía de Sudamérica, Schuber, que venía también de Villavista, Vargas que estaba sin jugar, Carlitos de Lima, que creo que andaban libres, que venía de un jugador, el Pato Castro de Villavista también, el Indio Molina, creo que también en ese momento, a pesar de que había hecho su pasaje por Nacional, estaba en Bellavista, Mario López, que estaba en el Placán Museo, entonces estoy hablando ya casi de 8 o 9 jugadores, que era un equipo que nos fuimos conociendo dentro del equipo, y que teníamos mucha, eso sí, hambre de gloria, era un equipo que se sentía muy fuerte, en base al grupo que se había logrado, un grupo humano muy bueno, y que después con la llegada de jugadores importantes, como Hugo, como Daniel Carreño, como Carlitos de Lima, que también estuvo llegando en la otra parte, se fortaleció muchísimo, y ellos se engarzaron muy bien en el plantel, y nosotros salimos fortalecidos, por lo que te decía, Hugo para nosotros lo presentó mucho, Daniel Carreño venía de Francia, y aportó cosas buenas, y Carlitos de Lima venía jugando, creo que en Ecuador y en Brasil, le habían dado muy bien, y nos aportó el sacrificio y el gol, en la parte de arriba. Y tú también has destacado, en otras oportunidades, a Júber Remo, ¿no? Sí, Júber Remo era el jugador exquisito nuestro, el jugador que cuando tenía la pelota, te preparaba un pase-gol, o una jugada ofensiva, nosotros lo que hacíamos los volantes defensivos, en ese momento se manejaban mucho los volantes defensivos, y los volantes ofensivos, podía agarrarle la pelota enseguida a Júber, porque ahí era donde él creaba, y nos daba la posibilidad de limpiar el juego, y, bueno, y más que nada, en este caso, con la delantera, era el Pinocho Vargas por derecha, Carlitos de Lima por el centro, y el Pato Castro por la izquierda, él los habilitaba muy bien, y nos daba la posibilidad de llegar al gol rápidamente con eso.